No hombre, por este que empezó a decir que es sicario, no soy este acá, no soy nosotros, no soy sicario, no soy, no soy, se me cae la cabra de mi, nada, no, yo gané de entrar y compré una tarjeta y nos paramos en la esquina del Oxxo y este luego este, no estoy diciendo yo, yo también, yo también, yo también, yo también, mira, mira, yo, 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 yo estaba ahí, ¿Quién estaba haciendo esa que sobrarle ahí? ¿Eh? ¿Aquel? Se metió a comprar las cigarras, este, y empezó a decir que, pues bueno, reportaron más, porque ya no es policía, porque se dijo, soy sicario, que salió el Oxxo y, pero sí, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué? No, o sea que, este entró, compró una tarjeta y él entró, compró unos cigarros, y aquel dijo, soy sicario, él hizo así, pero estás loco, o sea, no está en sus cinco sentidos. Pero no estaban haciendo nada malo Pero supuestamente los policías Estaban diciendo que estaban haciendo sexo oral Que estaban ahí en la vía pública Nada Nada, nada Nomás que por este chisqueado Que empezó a decir que es sicario Según que nos viene una actitud sospechosa Sí, la cadena ¿La cadena? ¿La quitó? ¿Eh? ¿La quitó? Un policía Un policía me la quitó ¿Es verdad o es mentira? Es verdad Es verdad La traía De oro ¿Cuánto vale la cadena? ¿Eh? ¿Cuánto vale? ¿Cara? ¿Te vale cara? ¿Cuánto más o menos? 5 mil bolas ¿Cuánto más o menos? Deja Deja ¡Gracias!